Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nera Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Vital PBX. Y en esta ocasión vamos a asegurar un poco más nuestras conexiones con nuestros clientes o nuestros agentes con los softphones. Como tenemos en este momento una PBX pública, pues realmente se nos puede volver un poco insegura en algunos aspectos. Así que es nuestra tarea como administradores, pues, asegurar un poco esto, ¿vale? Bueno, acá lo primero que vamos a hacer, estamos acá conectados, ¿vale? Vamos a mirar nuestra extensión, que es la extensión 1003. Es esta. Y acá encontramos que solamente desde esta dirección IP se puede conectar esa persona. Digamos, en ese momento sería yo. Ahora, tenemos un perfil por defecto, que es el que viene ya creado a Vital PBX. Tenemos una contraseña que no es nada segura, obviamente, pero que recomendamos, pues, cada vez que hagamos la implementación, pues, que generemos una. Para ello, nuestro amigo de Vital PBX tiene un módulo que llama contraseñas débiles y él se encargará de mostrarme cuáles son esas contraseñas débiles. Pues yo, obviamente, yo tendré que hacer la modificación correspondiente. Aunque, cada vez que nosotros creamos una extensión, él automáticamente genera una contraseña realmente segura. A veces, pueden ser demasiado complejas. Así que, pues, recomendamos, pues, según sea el caso, pues, cambiarlas a la facilidad que le parezca. Pero siempre incluir al menos un símbolo, al menos un número, al menos una minúscula, al menos una mayúscula. Y que, por lo menos, sea de 13 caracteres, ¿vale? Por lo menos. Pues, en este momento tenemos 9, pues, por casos prácticos, ¿no? Bueno, ahora, ya sabemos que solamente desde esta IP nos permitimos conectar. Si intenta conectarse desde otra dirección IP no es posible. Vamos a abrir, en este momento, Warchart para hacer un análisis de la conexión. Vamos a desconectarnos de nuestro software. Ok. Ah, acá lo abrimos al Warchart. Ok, acá ya tenemos abierto nuestro analizador de tráfico, o nuestro sniffer, como que quieras llamar. Vamos a capturar esta. Y vamos a conectarnos. Listo. Ah, ya estamos generando protocolos. Sí, vamos a ver acá. Vamos a darle, seguir, stream. Damos cuenta que vemos toda la trazabilidad de la conexión que tiene nuestro cliente. ¿Cierto? Obviamente, esto para un atacante es esto, eso es jocoso. Realmente, eso es muy jocoso. Ve la IP, lo usuario que registra, los métodos de autenticación que se está utilizando, todo el tipo de cosas. Pues, puede ser algo complejo ocasionalmente. Para algunos usuarios entenderlo, pero para un atacante es jocoso, tiene esa información. Así que, vamos a mover esto para acá un momento. Vamos a crear ahora un perfil. Vamos a crear un perfil que se llame cifrado. Más rápido, vamos a colocarle si esto cifrado. Cifrado. Listo. Host dynamic, porque esa es el perfil de aplicar para cualquier persona o cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier agente o cualquier extensión. Transporte, vamos a quitar UDP y vamos a dejar solamente TLS. Vamos a aceptar. Vamos a enviar RTP cifrado. Listo. Y listo. Vamos a dejarlo así. Acá no hay nada, solamente parámetros avanzados. Le vamos a guardar. En este momento ya tenemos un perfil que se llama cifrado. ¿Cierto? Ahora nos vamos a acabar la configuración zip. Debemos de tener habilitados la seguridad red. Acá. Debemos de tener habilitados esto. ¿Cierto? Bueno, ese TCP no es importante, solamente cuando vamos a utilizar TCP. Pero TLS, sí lo debemos utilizar. Lo mismo TLS. No vamos a verificar el certificado. ¿Por qué? Porque es que el certificado es un certificado autofirmado. Pues puede generar problemas con ciertos clientes o con ciertos softphone. Así que tenemos ya un certificado autofirmado. Recuerda que nosotros lo generamos por acá. Admin certificado. No es como certificados acá. Acá fue donde lo creamos. ¿Vale? Y acá lo seleccionamos. ¿Listo? Y le damos guardar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esta. Y vamos a abrirla nuevamente. Pues obviamente porque... Para que tome los cambios. Y acá donde dice Default Zip Profile. Seleccionamos cifrado. Mira que ya me aparece uno. Y le vamos a actualizar. Ok. Vamos a volver con nuestro Warchar. En este momento pues no estoy girando tráfico como para no... Seleccionar eso. Vamos a ver acá a cuentas. Miren que no me permite conectar. ¿Cierto? Y ahora... Vámonos acá a seleccionar TLS. Eso depende mucho de tu proveedor. De tu softphone, ¿no? Ya está online. Vamos a desconectarlo. Vamos a habilitar este. Vamos a activarlo. Conectando. Limpiamos este script. Este filtro. Vamos a volverla a pausar. Vamos a volver a hacer esto. Ahí. Ok. Activemos. Listo. Pausemos. Ok. Miren que acá ahora... No veo ningún tráfico UDP. ¿Sí ven? Veo que pues tengo un tráfico hacia esta dirección IP a través de TLS versión 2. A través de mi dirección IP. Pero... No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Bueno, destacó un nombre. Acá se puede identificar un nombre. Acá se puede pues la conexión. Pero como te das cuenta. No hay nada más que se pueda entender realmente para un atacante. Obviamente un atacante con conocimientos mucho más avanzados no solamente va a haber esto. Va a haber muchas más vainas. Pero de esta manera hemos reducido el riesgo de que un atacante detecte nuestra conexión o nuestro softphone. Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Por acá en la parte de seguridad tenemos cortafuegos. Recuerda siempre en lista blanca colocar tu dirección IP. ¿Cierto? Detección de intrusos. También recuerda colocar en lista blanca la dirección IP tuya. En este momento no lo tengo. Voy a colocarle una vez el cortafuegos. Pegamos y cortamos. Entonces, de esta manera hemos aprendido cómo asegurar nuestro softphone o nuestra agente o nuestra lista de extensiones. ¿Vale? Bueno, no es más. En el siguiente video ya vamos a empezar a ver un poquitico ya las llamadas entrantes. Vamos a crearnos la primera troncal de llamadas entrantes. Enrutársela a esta extensión. Eso es lo que se ve. ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!